Como cada domingo, saludo a las familias de las ocho regiones de Oaxaca. Derivado de la información compartida por el Gobierno Federal y por el Consejo de Salubridad, quiero informarles que se ha registrado un incremento considerable en los contagios y las defunciones, específicamente en las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan. En las últimas dos semanas, ha sido pública y notoria la conducta de algunos ciudadanos que, contra todo principio de preservación de la salud y la vida, han participado en todo tipo de celebraciones y concentraciones públicas. Esto no puede seguir así. Te pido, una vez más, que te cuides, porque, cuidándote tú, nos cuidas a todas y a todos. En atención a ello es que, con pleno respeto a la autonomía municipal y en coordinación estrecha con el Gobierno Federal, con las presidentas y los presidentes municipales de las regiones del Istmo y de la Cuenca, hemos determinado aplicar las siguientes medidas. 1. Confinamiento voluntario de 10 días a partir del primer minuto de mañana lunes 20 de julio y hasta el último minuto del miércoles 29 de este mismo mes, con el fin de revertir la ola de contagios. 2. He designado enlaces de mi Gobierno para coordinar con la Federación y las autoridades municipales acciones urgentes de contención y mitigación en las regiones de la Cuenca y el Istmo. 3. El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en todo el Estado y vigilaremos de manera particular su observancia en los municipios de las regiones del Istmo y de la Cuenca. 4. Tomemos conciencia de que esta enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura. Sólo tú puedes detenerla. Te reitero, no salgas de casa si no tienes a qué salir. Extrema las medidas de prevención. Vamos a cuidarnos y vamos a cuidar a los demás. De igual manera, les informo, en los valles centrales los casos se encuentran estables. Por eso, seguiremos la ruta trazada. Pero esto no quiere decir que debamos relajar las medidas de prevención. Quiero aprovechar este espacio para darle mi reconocimiento y agradecimiento a las y los trabajadores de salud, quienes no han dejado de trabajar un solo minuto por la vida de nuestra gente. Los oaxaqueños somos un pueblo guerrero y solidario. Y de esta, sólo hay una forma de salir, unidos, creando las mejores oportunidades para construir el Oaxaca que nos permita seguir creciendo como la gran familia que somos. Por eso, elige la vida.